Fue a conciencia pura que perdí tu amor, nada más que por salvarte, hoy me odias y soy feliz, me arrincono pa' llorarte, el recuerdo que tendré de mí será horroroso, me verás siempre golpeándote como un malvado, y si supiera bien que generoso fue que pagase así tu gran amor, sol, sol de mi vida, fui un fracasado, y en mi caída pude dejarte a un lado, porque ser, poder, sol, sol de mi vida, fui un fracasado, y en mi caída pude dejarte a un lado, porque te quise tanto, tanto, que al rodar para salvarte, solo supe hacerme odiar, hoy, después de un año atroz, te vi pasar, me mordí pa' no llamarte, iba linda como un sol, separada a mirarte, yo no sé, si es que tiene así, si lo merece, solo sé que la miseria, cruel que te ofrecí, me justifica al verte hecha una reina, que vivirá mejor, lejos de mí, sol, sol de mi vida, fui un fracasado, y en mi caída, pude dejarte a un lado, porque te quise tanto, tanto, que al rodar para salvarte, solo supe hacerme odiar. Grafic, grafic, grafic,